Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Buenas noches, amigos que nos ven a través de las redes sociales. En esta noche queremos darle una bienvenida muy especial a cada uno de ustedes. Estamos celebrando una semana de mayondomía titulada El Gran Dios de las cosas pequeñas. Esperamos en nuestro Señor Jesucristo que usted, al entrar esta noche y conectarse con nosotros, pueda recibir las bendiciones que el Señor tiene preparada para usted. Sean todos muy bienvenidos. Y de inmediato vamos a cantar el himno tema titulado Cuánto me alegra que nuestro Señor. Adelante. Cuánto me alegra que nuestro Señor diera su vida por el pecador hizo sin par maravillas aquí y la más grande es que me ama a mí Aunque vagaba olvidándome de Él, Él me siguió porque siempre es fiel. Presto a sus brazos amantes volví al recordar que Jesús me ama a mí ¡Qué maravilla me ama a mí! ¡Qué maravilla me ama a Jesús, sí me ama aún a mí! ¡Qué maravilla me ama a Jesús, sí me ama a mí! ¡Qué maravilla me ama a Jesús, sí me ama a mí! ¡Qué maravilla me ama a Jesús, sí me ama a mí! ¡Qué maravilla me ama a Jesús, sí me ama a mí! ¡Qué maravilla 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 me ama a mí! de estos medios para así escuchar tu santa palabra y glorificar tu nombre esta noche estamos presentando un programa especialmente para tu gloria y para tu honra para beneficio de nuestra iglesia y de nuestros amigos que nos escuchan en la diferente plataforma ponemos en tus manos nuestras vidas toma señor el control de nuestro ser y permite que este programa sea un programa especial para el enriquecimiento de nuestras vidas espirituales sé con el el expositor de tu palabra y bendícenos hoy y siempre señor lo pedimos en el nombre de jesús amén quiero invitarte que comparta comparta con tus amigos llama a tus amigos para que se conecten y puedan recibir palabra del señor así que coge unos minutitos unos segundos coge tu teléfono vale yo creo que debe coger tu teléfono y compartir compartir a eso voy a compartir vamos a compartir con nuestros amigos a los hermanos que anoche no pudieron conectarse vamos a compartir para que este sea un día especial así que si tú estás en el carro si está en la casa si va de camino a la casa coge tu teléfono y llama a todos los amigos a todos los hermanos que tú conozcas para que se puedan conectar con nosotros así que es el momento de compartir vamos a compartir vamos a compartir nuestro enlace vamos ahora mientras los hermanos están compartiendo con sus amigos y con los hermanos de otra iglesia no importa puede ser de otra iglesia vamos a ser deleitados con una linda interpretación musical hay un amigo a quien admiro que me ha ayudado a cumplir mis sueños más hay un sueño que no he logrado es convencerlos de que existe un Dios real que da paz en la adversidad que los quiere alcanzar que es luz en la oscuridad ahora amigo te digo toma la paz toma la paz esta que Cristo me quiere dar llévala siempre a cualquier lugar que no se te olvide toma la paz mil pasos dejo mil pasos doy no como el mundo la da la ofrezco fueron palabras del gran maestro al convencernos de que existe un Dios real que da paz en la adversidad que los quiere alcanzar que es luz en la oscuridad ahora amigo te digo toma la paz toma la paz esa que Cristo te quiere dar llévala siempre a cualquier lugar que no se te olvide toma la paz toma la paz esa que Cristo te quiere dar llévala siempre a cualquier lugar que no se te olvide toma la paz que no se te olvide toma la paz que no se te olvide toma la paz toma la paz toma la paz donde quieras que no se te olvide te importan los problemas las dificultades Cristo prometió estar contigo donde quieras ser así que toma la paz que solamente Cristo puede dar toma la paz toma la paz toma la paz es la que Cristo te quiere dar llévala siempre llévala siempre a cualquier lugar que no se te olvide toma la paz que no se te olvide toma la paz que no se te olvide toma la paz ¿sabes una cosa? hay un amigo a quien admiro y ese amigo es Jesús gloria a Dios amén amén que lindo hermanos vamos a continuar en esta noche con nuestra semana el gran Dios de las cosas pequeñas en esta noche vamos a tener al pastor Edwin Carrasco quien va a tener el tema titulado grande a los ojos de Dios pastor Carrasco el tiempo es suyo oraremos para que el Señor lo utilice como siempre lo ha hecho gracias a la iglesia de Broadway gracias a los a los que se preocuparon por invitarme es un placer poder estar con ustedes abriendo la palabra de Dios y aprendiendo lo que Dios tiene para nosotros especialmente en esta noche yo soy uno más de los de los que dicen que todas las veces que tú abres la palabra para estudiarla aprende algo nuevo no importa si lees lo mismo el Señor tiene joyas preciosas allí encerradas para cada uno de nosotros así que vamos a estudiar algo sumamente importante grande a los ojos de Dios grande a los ojos de Dios y déjame decirte no importa que el ser humano te vea pequeño o pequeña no importa que el ser humano te vea ignorante o fracasado o fracasada si Dios te ve grande eres grande padre de amor al abrir tu palabra queremos aprender de ella para poder aprender de ella necesitamos la ayuda de tu santo espíritu tu palabra dice que el espíritu escudriña lo secreto de Dios y lo da a conocer al ser humano hemos sido lastimado por el pecado muchas veces la capacidad de poder entender tu palabra no está allí pero tu espíritu es todopoderoso todo sabio todo lo puede es eterno queremos que él nos instruya en este momento no es para tener conocimiento el ser humano con mucho conocimiento no puede hacer nada es para practicar aquel conocimiento llevarlo a la práctica y que otros puedan venir a conocer ese Dios ese Dios bueno ese Dios bondadoso ese Dios supremo grandioso que todo lo puede gracias por tu amor complácenos en esta petición en el nombre de Jesús amén grande ante los ojos de Dios y el versículo o uno de ellos que vamos a estar analizando se encuentra en el libro de Samuel primera de Samuel el libro el capítulo 16 versículo del 1 al 7 allí encierra tanto material en esos versículos miren como dice dice hizo pues Samuel como le dijo Jehová y luego que él llegó a Belén los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron es pacífica tu venida él respondió sí vengo a ofrecer sacrificio a Jehová sacrificados y venid conmigo al sacrificio y santificados a él a Isaís y a sus hijos los llamó al sacrificio y aconteció que cuando ellos vinieron él vino a Eliab y le dijo de cierto delante de Jehová estás subungido y Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira lo que está en el corazón alabados el nombre de Dios eso solamente te tiene que llenar de alegría te tiene que hacer rincar si estás sentado pararte de la silla esta historia de el profeta Samuel encontrándose con una realidad cultural una realidad que hasta hoy en día se vive una realidad que empaña en ciega pone a la persona pequeña hiere y hasta mata una realidad allí esos versículos encierran lo que Dios ve no lo que el hombre qué lindo qué lindo como termina ese versículo Dios mira no lo que tú ves lo que la gente puede mirar lo que la gente puede percibir lo que la gente puede decir Dios ve más allá déjeme darle un poquito de qué está sucediendo allí los israelitas ellos estaban en este momento estaban seguros de que Dios estaba dirigiendo al pueblo en esta en esta ocasión ¿por qué? porque Dios le había concedido una petición Dios hizo con ellos como ellos le pidieron recuerda lo que lo que ellos le habían pedido a Jehová vamos un poquito más hacia atrás ellos le habían dicho a Jehová miren señor el pueblo se ha corrompido tu profeta está viejo tú los hijos del profeta son unos bandidos y corruptos no hay ya líder busquen buscanos un rey como los que rodean nuestra ciudad y que pueda lidiarnos y allí en este contexto Samuel herido va donde Jehová y le dice a Jehová señor mira que ha hecho el pueblo me ha rechazado pidiendo un rey y Jehová le dice tranquilo que no fue a ti que te rechazaron fue a mí así que no 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 te esté echando aguas que no no tú no tienes nada que ver en esto tranquilízate a mí me han rechazado y después que Dios dice ese comentario cumple el pedido del pueblo el pedido del pueblo Dios allí fue y lo cumplió porque porque Dios muchas veces y en muchas ocasiones le cumple a sus hijos aunque le vaya mal por eso es importante saber pedir así que el pueblo después que pide Dios le dijo que le iba a dar un rey pero también le dice que iba a ser el rey porque Dios no deja ciega a nadie y esto me gusta decirlo en muchas ocasiones lo he dicho si hay algún joven joven y te vas a casar ten cuidado porque en el noviazgo es que Dios indica quién es la esposa y quién es el esposo y qué hogar van a tener es en el noviazgo no es en el matrimonio por eso un amigo mío me dijo una vez Carrasco yo no voy a poder tomar consejería matrimonial y yo le dije ah no te preocupes te amo pero recuerda que la consejería viene antes del matrimonio eso no es consejería matrimonial es consejería del noviazgo para el matrimonio después del matrimonio tú vas a necesitar terapia no consejería ¿por qué? porque después que tú entras ya las cosas cambian por eso Dios le dice a la gente lo que va a pasar es en el noviazgo no en el matrimonio en el matrimonio ya tú tienes que cargar con una cruz que lamentablemente muchas veces sale demasiado pesada y la tenemos que dejar caer Dios le dijo al pueblo me rechazaron a mí pero sin embargo les voy a decir algo el rey que ustedes quieren que se le va a dar él va a hacer cosas terribles con ustedes y ellos dijeron no, no importa nada danos el rey Dios se lo dio porque es que Dios es un Dios un caballero y allí dentro del error del ser humano Dios mete la mano porque también Dios mete la mano en el error del ser humano y Dios tratando de ayudar al pueblo buscó a Saúl y yo quiero que veamos un poquito a Saúl miren Saúl era lo mejorcito que tenía el pueblo en ese momento cuando tú estudias cuidadosamente la historia de Saúl te vas a dar cuenta que Saúl era un hombre bueno ¿por qué Saúl era un hombre bueno? porque cuando Dios lo elige Saúl se esconde un hombre un joven humilde se esconde como yo siendo de la tribu más pequeña la de Benjamín la tribu más pequeña del pueblo de Dios voy a dirigir todo el pueblo una nación no, 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 no señor yo no puedo hacer es un hombre humilde Dios tratando de ayudar buscó lo mejorcito que había allí en el pueblo y después que buscó lo mejorcito en el pueblo le dio a Saúl las herramientas para ser grande pero el corazón del ser humano tiene que tener cuidado porque el corazón del ser humano es engañoso la Biblia lo dice una y otra vez y lo mejorcito que Dios sacó se echó a perder se echó a perder miren como dice la sierva de Dios en Patriarcas y Profetas en la página 685 cuando fue llamado al trono Saúl tenía una opinión muy humilde de su propia capacidad y se dejaba instruir le faltaban conocimientos y experiencia y tenía graves defectos de carácter pero el Señor le concedió el Espíritu Santo para guiar y ayudarle y lo colocó donde podía desarrollar las cualidades requeridas para ser soberano de Israel si hubiera permanecido humilde procurando siempre ser dirigido por la sabiduría divina habría podido desempeñar los deberes de su alto cargo con éxito y honor wow si él hubiera dejado ser guiado por Dios hubiera podido dirigir desarrollar aquella tarea tan grande que Dios le dio pero como no hizo lo que Dios le mandó se volvió grande creyó que era capaz el poder corrompe muchas veces allí se corrompió hizo lo que le dio la gana comenzó hacer sacrificios Dios le dice a tal cosa él no lo hace preserva la vida de un rey se llamaba Agak el rey toma todos los rebaños gordos porque muchas veces cuando vemos las propiedades y decimos mira no 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 eso es para para Jehová pero mentira es para nuestro bolsillo ese es un problema muchas veces que llevamos el ser humano a esto le pasó a Saúl cuando cuando fue confrontado por Samuel dijo no entonces son para los sacrificios de Dios son para los sacrificios que vamos a hacerle a Jehová y Saúl conociendo el corazón ya y Samuel conociendo el corazón de Saúl entonces le dice mira Dios está más contento no con los sacrificios sino con la obediencia por tu desobediencia Dios ha quitado tu trono y se lo ha dado a otro por tu desobediencia si Saúl hubiera seguido los conceptos de Dios hubiera llegado lejos la historia hubiera sido diferente porque a través de la historia vemos una conducta muy penosa no solamente en Saúl sino en los líderes que siguieron guiando al pueblo de Dios pero allí no termina eso es solamente la base de la historia cuando Saúl cae en pecado y se aparta de Dios entonces Dios va a buscar uno pero este a él le llama que tiene el corazón de Dios miren lo que dice rápidamente Dios unió al al siguiente rey de los de y le dijo Samuel hasta cuando llorará Saúl habiendo yo desechado o habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel llena tu corazón de aceite le dice Dios tu cuerno de aceite le dice Dios a Samuel y ven y te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto un rey de Isaí de Belén Dios ahora va a buscar un rey y a este rey Dios le llama que tiene el corazón de Jehová dice de cierto delante de Jehová está asumido y Jehová respondió a Samuel no mire a su aspecto ni lo grande de su estatura está hablando del hermano mayor porque yo lo he desechado porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira lo que está en su corazón y ahora y ahora elige a David y esto lo encontramos en 1 Samuel 6 en 1 Samuel 16 del 11 al 13 cuando Dios ahora elige a David uno conforme al corazón de Dios wow tenemos nosotros el corazón de Jehová vamos a oír un poquito hacia atrás Samuel llega a la casa y encuentra a Isaí y le dice que le traiga a los hijos y Isaí manda a buscar al más hermoso de los de los hijos al más al más aparente se llamaba Eliab y cuando llega Eliab Samuel allí queda sorprendido por tan tan despliegue de de cualidades y dice ahora si encontramos otro bueno ya que el serañú encontramos otro bueno y Dios le dice ese no es y yo me imagino que cuando Isaí dio esto y dice bueno hay que buscar otro y comienza a buscar el otro y viene el otro y no ese no es y viene el otro y cuando se terminan lo bueno lo grande los capaces los poderosos Dios le dice a Samuel pregúntale si hay otro parece que que el padre no quiere mencionar porque el último no es el mejor entonces Samuel le dice no te queda otro por allí y le dice queda uno el más pequeño y está apacentando las ovejas ese 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 en el campo pero es como va a ser un muchacho de campo apacentando la soberanía a estos guerreros hermosos fuertes valientes grandes este muchacho todavía es un muchacho y Samuel le dice tráemelo y cuando lo ve Samuel no es sorprendido pero la Biblia dice que era que que David el más pequeño era de hermoso parecer pero no fue sorprendido Samuel porque yo quiero que tú sepas eso y se nos grave esto en la cabeza porque Samuel tenía una cultura de una formación de un líder pero Dios tenía otra que a donde tú crees que no hay de allí Dios forma tremenda escultura de esa madera que posiblemente tú la ves podrida allí el talla una imagen hermosa de una piedra que rueda por las colinas sin ningún valor de allí Dios saca la Biblia dice que la piedra que fue desechada por los constructores llegó a ser la roca del ángulo allí en David el más pequeño el que no tenía las cualidades que el hombre podía determinar que eran buenas allí Dios nos enseña una tremenda historia Dios quiere decirte en esta noche que él es un dios de amor que él es un dios todopoderoso y que las cosas pequeñas él se esmera para que lleguen a ser grandes durante esta semana vamos a estar estudiando cómo ser fieles a Dios en las cosas pequeñas y en las cosas grandes recuerda siempre recuerda que allí donde no se ve donde posiblemente no se tome con mucho valor allí Dios lo ve grande por eso es que nuestra mayordomía tenemos que cuidarla porque nuestra mayordomía no incluye solamente el devolver lo que Dios pide sino también nuestro cuerpo nuestra mente nuestra actitud nuestra relación quiera Dios que cada día nosotros podamos podamos ver ese versículo ese versículo de primera de Samuel Dios no mira lo que mira el hombre sino lo que está en el corazón que el Señor te bendiga gracias pastor Carrasco que linda bendición el escuchar la palabra del Señor grande a los ojos de Dios así nos ve el Señor y así tenemos nosotros que vernos a sí mismo quienes somos para que el Señor nos ha puesto en el cumplimiento de la misión escuchemos el himno tema una vez más y luego finalizará nuestro pastor con la oración final el himno tema vamos a escucharlo y vamos a cantarlo todo en nuestras repetidas casas cuando me alegra que nuestro Señor diera su vida por el pecador hizo sin par maravillas aquí y la más grande es que me ama a mí que maravilla me ama Jesús me ama Jesús me ama Jesús que maravilla me ama Jesús si me ama aún a mí aunque vagaba olvidándome de él él me siguió porque siempre es fiel presto a sus brazos amantes volví al recordar que Jesús me ama a mí que maravilla me ama Jesús me ama Jesús me ama Jesús que maravilla me ama Jesús si me ama aún a mí cuando en el cielo ver pueda Jesús ya revestido de gloriosa luz entonaré mi himno eterno allí que maravilla Jesús me ama a mí qué maravilla me ama Jesús me ama Jesús me ama Jesús qué maravilla me ama Jesús si me ama aún a mí oremos Padre de amor qué maravilla qué maravilla que nos amas nos ama con amor eterno de una forma que el ser humano no pueda entenderla muchas veces el amor que nosotros proyectamos es porque es sacarnos alguna ventaja de él pero el amor que tú proyectas no hay ventaja no hay nada que nosotros podamos hacer para poder recompensar o hacer algo que pueda valer la pena por ese amor no hay nada que podamos hacer por eso es que tu amor es sobre todas las cosas que a pesar de que nosotros andamos como dice tu palabra nuestros delitos y nuestros pecados tú enviaste a tu hijo unigénito para que nosotros podamos tener vida y vida eterna no sabemos cómo agradecerte muchas veces lo máximo que podemos hacer es usar esas palabras que para nosotros tienen tanto valor pero si hubieran otras las usaríamos gracias gracias Señor ayúdanos a ayudar a los demás de la forma que tú nos amaste ayúdanos a amar a los demás oh Señor ayúdanos a despojarnos del yo del egoísmo de la envidia del pecado y ayúdanos a abrazar a tu santo espíritu llénanos totalmente de él que al caminar por la calle al vestir al hablar al comer al jugar al interactuar con los demás puedan ver que Cristo mora en nosotros permite que esta semana de mayordomía puede enseñarnos a abrir los ojos y a ser prudentes a ser sabios a ser obediente gracias por tu amor gracias por tu perdón danos una noche en paz y en comunión contigo en el nombre de Jesús amén gracias pastor Edwin Carrasco gracias hermanos a ustedes que han estado conectados en la diferente plataforma a nuestros amigos que están con nosotros también conectados quiero invitarles de nuevo para mañana a partir de las siete y media con el tema sacrificio a un Dios de detalles no se lo pierda hermano comuníquese comparta el enlace con sus amigos de otras iglesias sus compañeros de trabajo donde quiera que usted esté así que Dios nos pueda bendecir nos dé un resto de noche feliz podamos tener un lindo descanso y Dios nos bendiga y nos vemos mañana